... Estamos con el héroe Pozo Tigrense de la jornada, Gustavo Zoraire. Bueno, tus impresiones acerca de este partido y de lo que te ha tocado hoy. Sí, no, es muy linda experiencia y, o sea, nos tocó un partido muy bravo. Bueno, ya sabíamos ya desde un principio que ellos iban a venir a jugar con todo. O sea, tienen mucha juventud, igual nosotros también, pero supimos salir adelante. Así que, y bueno, y nos falta la vuelta y a mí con todo para ver si podemos traer el título. Tenemos un buen plantel, así que tenemos fe que vamos a salir campeón. Esta jugada, cuando lo viste a Santillán picando así, ahí te proyectaste. ¿Sabías que venía al centro para la conquista? Sí, sí, siempre venimos, siempre hacemos la misma jugada. O sea, debordamos por la izquierda y yo pico al vacío. Y bueno, me quedó ahí, me quedó, no sé cómo, porque yo piqué de lejos y, pero por suerte el arquero no sale y pude patear el arco y salió el gol. Así que, contento por eso y vamos a seguir entrenando para ver si podemos lograr lo que nos prometimos. Así que, está lindo. Ya, te ves campeón, ¿cómo pensás que va a ser el partido de la vuelta en Belgrano? Sinceramente, jugamos mejor de visitante. O sea, a nosotros mucha presión, para nosotros la hinchada, esta vez vinieron mucha gente. Estamos contentos por eso y, bueno, y somos agradecidos a ellos. Así que, pero creo yo que de visitante jugamos mucho mejor. Los partidos son duros, así que, igual, hay que jugarlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.